¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas ¡Dale yo por él! El que no presuma todas mis caídas, bueno eso es otra cosa Y he sentido varias veces que me muero Pero salgo de la crisis como puedo Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar riendo suelta Ahí donde me ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!